Hola que tal amigos de Entretente MX, bueno pues el día de hoy volvemos con otro video nos acaba de llegar este Steelbook, es de Rápido y Curioso 8 de esta saga que pues ahorita ya lleva las 8 películas este Blu-ray lo encontré nuevamente en Amazon de México y la verdad es que pues estoy muy contento porque pues se ve muy bien sinceramente tiene una vista muy bonita, se están dando cuenta y además me topo con la sorpresa que me dice que trae un cupón para Cabify y otro cupón para los GoCards bueno pues creo que eso vamos a tener que sortearlos o hacer algo porque pues donde yo vivo pues para empezar no utilizamos Cabify ni tampoco los GoCards y no creo salir de la ciudad como para ir a utilizarlos pues bueno aquí ya quitamos la envoltura de lo que es el Blu-ray y pues me doy cuenta de que la verdad si tiene muy bonita imagen por el lado de atrás pues podemos ver aquí escenas de la película bueno les quiero comentar que yo esta película tuve la oportunidad de verla en el cine cuando se estrenó y pues la verdad a mi si me gustó creo que hicieron una muy buena película de acción ya no es mucho la trama que utilizaban antes que con los carros, las carreras creo que ahora la trama va dirigida más a como un misión imposible a un tipo de ese tipo de películas de acción pero pues también está muy bien porque pues es muy entretenida y la historia también pues está muy bien bueno aquí tenemos los dos discos pues contiene el Blu-ray aquí está y el otro es el material bonus creo que viene en DVD si, si viene en DVD bueno pues aquí ya sacamos los códigos por aquí tenemos esto que nos dieron creo que es de martel y pues por aquí tenemos también los demás papeles que vienen lo que viene adentro el arte que trae por aquí la caja del steelbook creo que está muy bonito la verdad se ve muy bien este sería mi tercer steelbook que compro y la verdad si estoy muy contento por el resultado creo que he tenido muy buenas ofertas las he aprovechado y pues espero seguir comprando en Amazon México siempre y cuando haya ofertas bueno pues hasta aquí vamos a llegar a este video espero les haya gustado para que también si ustedes son gustosos lo compren en Amazon México está a un muy buen precio y pues nos vemos en el siguiente video ya saben denle suscribirse y compartan todo el contenido para crecer este canal entretene MX Peace Muzyka ¡Suscríbete!